¡Vamos a ir! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hoy, yo quisiera hoy dedicar mi copla a ese sitio que tiene su encanto y que ha conquistado a tantos y no es otro que a Zamora Noble, la ciudad más noble y leal de España Orgulloso estoy de su bandera como la seña Bermeja la curtida en mil batallas Tan caliente y tan guerrera la ciudad más luchadora su catedral muy sencilla con plata de cruz latina y que a todos se enamora ¡Ay, de ver, de ver! En ti yo me quiero perder y vivir muchos momentos con encantar y correr esa fiesta de San Pedro y como me voy a olvidar de algo que me da alegría de esa Virgen de la Concha cuando voy en romería Semana Santa es devoción con imágenes tan grandes que el Cristo de las cinturias soledad y nuestra madre como el miserere canta y al Cristo del alma mía yo te canto este paso doble porque esa mora es mi tierra y la llevo en el alma mía ¡Viva la Ocho! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Eva! ¡Viva! 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 ¡Templo! Templo, en un viejo templo humilde cristiano hay una iglesia muy bonita donde aguardan la saleno a sus pies esperando hombros, los sacan a hombros en su día divino y a la venida del río Duero rezan a su nazareno a moranos y vecinos que bonito cuando sale y no acompaña la banda ya se pasea por sus calles y los vecinos ya saben que son la Semana Santa ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, nazareno de Frontis! Conocido como el mozo que tenemos devoción y como tú no hay otro ya vas para la catedral escuchando en las fregarias hasta Frontis queda a la espera de que vuelvas a su plaza ¡Ay, sí! Está la gente emocionada por su barrio nazareno se agitan los corazones y ya se escuchan los ruegos esa Frontis los milagros pueden ser tan verdaderos que incluso llegan a cumplirse ¡Gracias a su nazareno! 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 ¡Jole! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, que decíamos nosotros que todavía es carnaval pero que yo pienso que la introducción a la cuaresma la tenemos y clarita, ¿eh? Casi, casi himno a Zamora nos han poblado hoy aquí nuestro plató y es que estamos con los pobladores ¡Muy buenas, chicos! ¡Buenas noches! ¡Chicos y chicas! ¡Chicas! ¡Qué están por aquí! ¡Qué están por aquí, eh! Bueno, a ver, que son parte de las burgas de este año en el principal que ayer les disfrutábamos en esa grabación que hacía nuestro compañero Rafa Santiago pero que hoy pues nos los hemos traído aquí para cerrar del todo el carnaval antes de nosotros enterrar la sardina que nosotros hoy todavía no la hemos enterrado Bueno, ¿cómo se han dado los carnavales? ¿Ahora que ya podemos hacer balance? Pues la verdad es que muy bien estamos ya con las gargantas un poco rotas porque desde el viernes de carnaval que empezamos con la primera sesión en el teatro principal y luego hemos visitado bares, residencias de ancianos y sobre todo en la calle hemos estado mucho en la calle porque creemos que esa parte del carnaval de la calle es lo que más tenemos sobre todo que dar a conocer a los zamoranos ya hay muchos grupos que ya empiezan a salir un poco más a la calle no solo ceniznos a los desfiles de carnaval Bueno, agrupación carnavalesca que se estrena este año que se ha estrenado en los carnavales de Zamora este año los pobladores ¿Quiénes sois? Cuéntame, Luis Fer ¿Quién está en esta agrupación? Pues representamos a los primeros pobladores que tuvo Zamora cuando esto todavía no se llamaba ni Zamora que son los vaceos y la verdad es que bueno, estamos inspirados sobre todo o por lo menos nosotros esta agrupación hemos mamado muchos de nosotros el carnaval desde muy pequeños y otros muchos pues sobre todo un carnaval afamado como es en España como es el de Cádiz al que mucho envidiamos porque para llegar al nivel que tienen los de Cádiz todavía nos queda mucho pero aún así nos hemos basado sobre todo en los ropajes de aquellos soldados o guerrilleros que luchaban por conquistar tierras y en este caso bueno, pues los vaceos como bien hemos dicho la agrupación carnavalesca los pobladores los pobladores bueno, que habéis hecho me han dicho por aquí hasta una investigación histórica para saber cómo iban sí, la verdad es que bueno, tenemos compañeros además que les gusta mucho estar por ahí por internet y la verdad es que bueno, nos hemos basado sobre todo en el gorro las pieles todo lo que hemos intentado bueno, pues como es nuevo el grupo pues todo ha salido de los bolsillos con las aportaciones individuales de cada uno de los componentes porque cuando un grupo se inicia al final tenemos que empezar poniendo la pastilla la verdad es que bueno pues aparte de de este traje hemos ganado dentro de lo que es el concurso de Amurgas bueno, pues el jurado tanto popular como el jurado que pone el propio ayuntamiento que es quien organiza el concurso nos ha dado el premio al mejor disfraz que bien y merecido merecido hombre es que menudo trabajado que tenéis aquí bueno hoy nosotros lo que queremos es que nos alegréis la noche porque como estamos de entierro casi casi de entierro queremos que nos alegréis la noche así que nosotros queremos escucharos hoy mucho Antonio depende de mí dice bueno bueno no sé yo no lo estoy hecho chicos que nos vais a cantar ahora porque después de este himno a Zamora que habéis hecho pues hemos cantado unos pasodobles y ahora vamos a hacer unas piezas que se llaman cuplés que son como chistes cantados y luego llevan un estribillo bueno pues que la gente que nos ha visto en la calle en el teatro la verdad es que han participado porque hacemos que la gente lo repita con nosotros y la verdad pues que así que ahora los espectadores de la 8 de Zamora en sus casas repitan con nosotros vale venga están preparados a repetirlo en casa ya saben que nosotros proponemos muchas veces juegos de adivinar en qué lugar estamos bueno pues hoy hay que preparar las voces y meterse en el papel con estos vacíos con los pobladores aquí de Zamora chicos cuando queráis nuestro alcalde nuestro alcalde es bastante peculiar pues nunca lleva saqueta ni va en el coche oficial él nunca usa corbata y no quiere preferencia y después de 20 años él de bancos solo a la derecha ahora hablando en serio ya Francisco es muy de izquierda él es muy clase social defiende a la clase obrera él es muy de izquierda y con la izquierda su relación es estrella pero luego la macoca se la hace con la mano derecha aquí me tiene cantando como forrado el primero para decirte Zamora lo mucho que yo te quiero lo mucho que yo te quiero lo mucho que yo te quiero yo tengo una vecina yo tengo una vecina no voy a decir quién es porque la veo escondida y lo pasamos muy bien su esposo queda conmigo siempre se lo prohíbe por eso cuando está sola un mensajito ella me escribe pues lo quiere dejar de mí está enamorada yo la quise contar pero está obsesionada necesito espacio y yo le dije hay que seguir una pauta si tú necesitas espacio lo hacemos vestido de astronauta aquí me tiene cantando como forrado el primero para decirte Zamora lo mucho que yo te quiero lo mucho que yo te quiero lo mucho que yo te quiero la gala talento emprende la gala talento emprende polémica levantó porque el gran Bertino Borne fue el que la presentó 10.800 euros más iba a lo que ha cobrado me parece un poco caro ya que ni una ranchera ha cantado para mi esa cantidad en serio que es un flipe Berlín tiene más caché que el propio reloj Felipe a los que organizan este certamen si quieren algo ameno que nos llamen a nosotros que les cobramos un poco menos aquí me tienes cantando como forrado el primero para decirte Zamora lo mucho que yo te quiero lo mucho que yo te quiero lo mucho que yo te quiero ¡Viva Carnaval! ¡Viva Carnaval! ¡Viva la Ocho! ¡Viva la Ocho! Bueno, el chiste estaba asegurado no dejáis títere con cabeza la verdad es que hemos intentado tratar sobre todo la política local que es al final la que a los propios zamorranos nos interesa aparte de la nacional pero sobre todo esos temas que a lo largo del año tienen cabida a través de los informativos de la radio y tal bueno pues hemos querido un poco cantar esos temas pero delicadamente nunca hiriendo a las personas a las que va dedicado claro, claro que sí pero ahí están porque tienen que estar tienen que estar que es la época del año para hacerlo sino cuando lo vamos a hacer es nuestra revancha bueno chicos vosotros no habéis estado solo en Zamora durante estos días no, la verdad es que no hemos parado porque desde que pusimos los pies en las tablas de la bombonera del teatro principal hemos visitado varias residencias tanto de la capital como de la provincia acabamos además de venir de Villaralbo hemos estado también cantando en Trabazos en el carnaval de allí de la tierra de Aliste en este caso de Trabazos y la verdad es que en varios bares empresas privadas han querido que pasemos por sus establecimientos y luego sobre todo y como decía al principio de la entrevista en la calle que yo creo que es donde tiene que estar el carnaval a ras oler a la gente que se acerque a escucharte y te vea que te huelan y que nos huelan se han duchado dicen por ahí mejor de año en año más o menos más o menos de año en año que os han dicho cuando os han visto por la calle la verdad es que ha sido una impresión buena yo siempre les he dicho y ellos mismos además son conscientes muchos de ellos se están estrenando en esto del carnaval sobre todo es que piensen en pasárselo bien porque al fin y al cabo dentro de lo que son unos premios que puede otorgar el ayuntamiento yo creo que al final lo importante es poder ir al teatro cantar y luego sobre todo y a lo mejor soy un poco repetitivo pero en la calle es donde realmente las letras tienen la gente la está escuchando porque al fin en el teatro la gente se queda más con la puesta en escena con el humo con las luces con los banderines pero al final lo importante es cuando los tienes enfrente y te están viendo cómo vocalizas esa letra la verdad es que eso y ellos lo saben además que es cuando la gente se te acerca y te dice oye muy buenos que bien oye que vienen pasta y las voces no sé qué así que yo creo que al final ellos tanto ellos como yo nos quedamos con eso no claro y que además es el espíritu al final del carnaval hay que pasarlo a la calle y en la calle se tiene que empezar a mover que ese es el objetivo supongo exactamente sobre todo la gente intentamos con nuestras letras que interactúen con nosotros queremos que no se simplemente sean meros espectadores y se pongan se pongan a escuchar sino que se rían que se rían de nosotros con ellos con nosotros así que yo creo que este año desde luego al menos yo creo que hemos cumplido el objetivo que es pasarlo y hacerlo pasar bien y pasarlo bien ¡Viva los pobladores! ¡Viva los pobladores! Tenemos buenos letristas también sí, sí, desde luego y Cádiz como escuela como referente ¿no? ahí está para influiros y con las letras supongo que también la verdad es que sí tanto hemos contado evidentemente muchos de nosotros bueno tenemos familiares en Cádiz y sobre todo pues es una ciudad que aparte de estar lejos la tenemos cerca de nosotros porque perdón siempre he dicho que lo que sea bueno pues se puede copiar porque no siempre y cuando pues bueno no caigas al final en lo típico pero la verdad es que dentro del grupo tenemos también aparte de músicos profesionales que muchos de ellos están en diferentes colectivos musicales tenemos gente que se le gusta la pluma entonces quieras que no al final tiramos de esa gente es cierto que este año hemos contado con un amigo nuestro personal que tenemos en Cádiz que nos ha hecho una una mano a la hora de elaborar las letras luego tenemos también una escritora Zamorano en este caso Bea Cepeda conocida como por internet como la perra de Satán pues también ha querido colaborar con nosotros y hemos hecho bueno pues al final hemos creado ahí unas letrillas que bueno yo creo que han gustado y bueno pues el año que viene si Dios quiere ellos quieren pues estaremos de nuevo otra vez chicos pues nos despedimos de vosotros y del carnaval lo hacemos con música que no puede ser de otra forma así que gracias por venir gracias por poblar nuestro plató y que hasta el carnaval que viene y viva la 8 viva Eva viva Eva si yo estoy aquí cantando al compás de sinigota quienes serán los culpables los culpables de mis notas y ahora quisiera acordarme de quien dejaron su legado que las murgas en Zamora tienen un nombre entre colados como la espada del Cid venimos a defender porque no puede morir y no se puede perder queremos darle las gracias a través de nuestras coplas que en Zamora hay un sello y es colados la burga y la chirigota la burga y la chirigota ahí quedó ahí quedó ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.